Acuaristas A veces es complicado sobre todo para los principiantes cuando de repente ven que tienen alevines ahí en su acuario y no saben que darles de comer, entonces empiezan a buscar información y se dan cuenta que la mayoría de la gente les dice que hay que darles artemias eclosionadas o infusorios o microgusanos de la vena, etc, etc. Y pues para los principiantes eso resulta complicado porque seguramente para empezar no van a entender tal vez algunos términos y la otra es que se les puede dificultar cómo conseguirlos o cómo eclosionar la artemia o cómo conseguir esas cepas y cómo mantenerlas, entonces yo te traigo unas alternativas, son súper sencillas y te van a ayudar a cuidar a tus alevines, entonces mira, las opciones son las siguientes. Mira, el primer producto que te voy a mostrar, vamos a poner esto por aquí, es este, es artemia artificial, hay que se vea bien, de la marca ASU, yo lo estoy ocupando específicamente para mis alevines de guppy, pero cualquier otro pez también se lo come, entonces esto no se tiene que eclosionar, simplemente lo tienes que echar, en el canal ya hay un review de este producto, entonces mira, vamos a vaciar un poquito y mira, de ese tamaño es, esto te va a brindar la solución adecuada, de acuerdo, este es el primer producto, lo puedes conseguir en Mercado Libre o seguramente en cualquier tienda de acuarios, ahí lo vas a encontrar y tengo otro producto que puedes dar. Estas hojuelas, bueno, estos pellets más bien dicho, estos pellets más bien dicho, estos los consigues hasta en el supermercado, así que no hay ningún problema, ¿qué es lo que tienes que hacer para poderse los dar a tus alevines? Bueno, es bastante sencillo, vamos a agarrar algunos y nos vamos a ayudar de unas cucharas, lo único que tienes que hacer es triturar el alimento, puedes engreártela tú de otra manera, pero bueno, yo así ya llevo rato haciéndolo, hay que triturarlo bien todo hasta que se haga polvo, completamente que se haga polvo, recuerda que la boca de los alevines es muy pequeña, así que necesitamos hacerlo lo más pequeño posible, y mira, con esto también, es otra forma de alimentar a tus alevines de gupi, y tengo otra opción que te puedo brindar, mira, este tipo de hojuelas básicas, igual las consigues en cualquier lugar, de hecho también en el supermercado las venden, así que no hay ningún problema, de hecho el alimento que tú le estés dando a los padres, se los puedes dar a los alevines, simplemente que hay que triturarlos, no hay que andarse tronando la cabeza, pensando en infusorios y demás cosas, entonces este alimento en hojuelas, lo único que hay que hacer, es aplastarlo con los dedos, hasta que se haga polvito, lo más finito que se pueda, se lo vas a echar a tus alevines, y listo, con esto tienes para que ellos se alimenten bien, en lo que van alcanzando un mayor tamaño, y puedes darle otro tipo de alimento, así que no hay ningún problema, también tenemos estas hojuelas, lo mismo, de hecho estas ya casi las tengo trituradas, siempre lo que va quedando hasta el final, es lo que voy ocupando para mis peces, sobre todo para los alevines, porque los guppies, pues esos no dejan de criar, aquí mira, te voy a enseñar, prácticamente, esto ya casi está hecho polvo, así que pues nada más es cuestión de, de con los dedos triturarlo bien, y va saliendo todo el polvito, y listo compañeros, con esto puedes alimentar a tus alevines, no hay necesidad de andar haciendo infusorios, obviamente todo eso es bueno, si lo pudieras hacer, pues que mejor, pero si no, bueno, pues con esta serie de productos, sin ningún problema, tú puedes alimentar a tus peces, espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad, síguenos en Facebook, y suscríbete al canal, para que yo pueda seguir haciendo más videos, hasta pronto.